Hey buenas a todos, aquí el de Arcángel hay un nuevo video más para el canal Han sacado un nuevo trailer señores del nuevo, bueno del mapa nuevo del Call of Duty, del Black Ops 3 Y hay que verlo, porque ha de estar jugosito papu, jugosito Peggy18 Vale, recapitulemos, ¿de acuerdo? Este tenía que ser un nuevo comienzo de verdad Un mundo perfecto Libre del mal que había corrompido todos los rincones de todo el universo conocido y del desconocido Iba a ser un lugar seguro para los chiquillos, pequeños vosotros, vosotros pequeños Y fue bien por un tiempo Ah, los demás niños, creo que son los personajes originales, los niños Poco después de que llegarais Ahora comprendo vuestra consternación hacia el alberos cara a cara con el Maxis Y más después de tanto tiempo Pero hicisteis lo correcto Seguisteis el plan Trajisteis la llave de invocación Y destruisteis esa maldita máquina de una vez por todas La cuestión es Que Maxis fue y lo fastidió todo Por favor Debéis ayudarme Ya veis, oía voces Que lo llamaban Solo juntos Podremos impedir que destruyan vuestro mundo La verdad No fue culpa suya ¿Sabéis que aún no ha conseguido su alma? Solo conseguí un cerebro Pero la cuestión cabe Es Una llave con la que Maxis anduvo toqueteando el cachivache mágico ese Y liberó por accidente a un cabrón todavía más grande Alguien que ni yo sabía que estuviera ahí dentro Era Shadow Man El único Y original Portador de la bendición No Él es el De Shadow of Viva El Shadow Man Alashech Así que voy a ser completamente sincero con vosotros La cosa se ha descontrolado demasiado Esto no es como un Buuuu De malo Estamos hablando de Apoticón Los entes más poderosos y perversos De la existencia que jamás ha Existido Y ahora están aquí En nuestro mundo perfecto No voy a encontrar dos cosas Esto es el puto marrón A la madre Va a estar perrísimo este mapa Suculento V nada De ver De ver No voy ahornking El